MVP del juego, Eric González. Triple remolcador, también otra, dos hits remolcadores, cuatro total remolcadas. ¿Qué estuvo funcionando bien para ti hoy? Oye, traté de buscar mi picheo, no desesperarme en esos momentos, ya que el que hace más carrera es el que gana, obviamente. Entonces, estaba tratando de mantener la calma siempre, buscar mi picheo, seleccionar un solo picheo y eliminarle todo el solo picheo al piche. Yo creo que eso fue lo que me funcionó bastante bien. Una explosividad ofensiva total por parte del equipo. Tú remolcaste cuatro, pero fueron once vueltas que los Leones pudieron lograr. ¿Qué estuvo funcionando mejor hoy? Oye, no hay un día que yo no diga que este equipo es un trabuco, como dicen. Si tú miras en la banca, tenemos para hacer otro equipo nuevamente. Yo creo que es lo que te dije, el enfoque, cada uno, queríamos producir. Entonces, tratamos de que la paciencia sea nuestra prioridad en esos momentos. Entonces, lo que tratamos de hacer, no tratar de ahí tan rápido, de ahí que los piche picheen. Y eso fue lo que nos ayudó más. Ya por último, Eric, estás teniendo un grandioso año. ¿Qué has mejorado? ¿Qué hay de diferente en esta campaña? Que las cosas están saliendo de esa manera. Bueno, yo creo que el mismo juego. Tú sabes, jugar todos los días es lo más que me ha ayudado. Tratar de poner el juego un poco slow, suave, que no déjame llevar del juego. Eso es lo que me ha estado haciendo. Pero, obviamente, me mantengo trabajando y aprendiendo cosas nuevas. Pero eso es lo que le doy crédito a eso, a tratar de que el juego no me acelere. Bueno, felicidades, Eric, el MVP, el León MVP. Y entonces, nosotros nos vamos a la pausa y retornamos en breve acá para despedir esta cadena roja. ¡Gracias!